Cada vez que yo te veo Me dan ganas de correr A darte un beso en la boca Y abrazarte con placer Pero tu novio es mi amigo Y eso no lo puedo hacer Porque a veces es un amigo Vale más que una mujer Por eso no puedo Besarte en la boca Tenerte en mis brazos Muy cerca de mí Porque él es mi amigo Y lo estimo tanto Que sería muy triste Engañarlo así Cada vez que yo te veo Me dan ganas de correr A darte un beso en la boca Y abrazarte con placer Pero tu novio es mi amigo Y eso no lo puedo hacer Porque a veces es un amigo Vale más que una mujer Por eso no puedo Besarte en la boca Tenerte en la boca Tenerte en mis brazos Muy cerca de mí Muy cerca de mí Porque él es mi amigo Y lo estimo tanto Que sería muy triste Engañarlo así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!